Fecha 15 que se cierra, el pitazo agudo del juez, fútbol en marcha, 22 hombres, una pelota y una ilusión, la copa de primera Tigo Visión Banco juegan. Esportivo Ameliano y Esportivo Luqueño aquí en el defensor del Chaco, pelota al área en trazar, KISS, Falcón, 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 en los primeros segundos del partido. El rebote propiedad de Fretes, jugando rápido para Baez, toca por el medio que se viene ahora, Rodrigo Roja le puede pegar al arco Zacaltino. Papaleo, 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 para negarle la chance de gritar, gol a Luqueño Gustavo, recibe Rojas, gira y va, Baez, levanta el centro, le pega al arco, Baez que va, remata a colocar. Cerca del arco, defendido por Papaleo que se queja, Baez que recibe, se quiere meter al área, hace la pausa ahora, busca la conexión con Fretes, mete el centro de zurda, Fretes, cabezazo de Rodrigo y un rebote, Baez al arco, Papaleo, hay un rebote. ¡Eh! Papaleo, 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 recibe una dura entrada de Castro, pero aquí se sostiene el cero en el arco de Emiliano Gustavo. Rodrigo jugando a la derecha para que vaya ahora Ruiz Díaz, se engancha Ruiz Díaz, pelota que le queda a Baez, le pega. ¡Ah! Se desvía en Hugo Benítez, será tiro de esquina para Luqueño que quiere el primero. El aurio azul Luqueño, y este es Blas Cáceres, pelota que va para Sarkis, gira y va, le pega al arco. ¡Oh! Falcón, Gonzalo Falcón que resiste, aquí estuvo al caer el primer tanto del partido Gustavo. Este Sarkis, tratando de jugar de primera con Vera, recupera a Zaracho, aguanta a Vareiro, se perfila, va Vareiro, le va a pegar al arco Sarkis. ¡De derecha! ¡Gol! Elías. ¡Gol! ¡Desportivo, esportivo, Emiliano! Como todo profeta que es, Elías ya en el primer tiempo se estaba anunciando muy bien en ataque. Aquí quedó una pelota bollando, él es zurdo pero se encargó muy bien de derecha para poner esa pelota contra el palo, imposible para Falcón. Emiliano rompe el cero en esta noche en el defensor del Chaco, Elías Sarkis. Aníbal que se perfila, Vega que va, le da al arco, rebota de su propio compañero, pegó en Sarkis. El centro que va al área, Vega que controla con el pecho, mano a mano. Será saque de arco. Fernández que quiere levantar, está esperando Charpentier, está esperando a Rodrigo Rojas, juega, va Pérez, Rojas al arco. Papaleo, 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 gran tapada de Papaleo para sostener el cero en su arco y atención que va Luqueño con Alegre. Pérez que pelea, logra peinar, se viene Rodrigo Rojas buscando a Luqueño el empate, se viene Rodrigo, le va a pegar al arco Rodrigo Rojas. Papaleo, 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 al córner. Juega un doble nuevo el duqueño, entonces le sobra un central. Ojo, cuidado. Línea de tres con dos carrileros. Aguantame Gustavo, que Vega que entrega bien para Vera. Elvio que va, se mete en diagonal, atención, va a encarar, le va a pegar al arco, Vera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vera! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo, Ameliano, sí, lanzado al ataque con toda la velocidad del mundo. Vega que lo habilitó a Vera, vio el claro. Se metió al medio y sacó un bombazo de derecha. Fantástico remate para vencer la resistencia de Gonzalo Falcón. Ameliano amplía la ventaja cerca del final. Ameliano dos, Luqueño cero. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Esportivo Ameliano. Dos a cero frente a Esportivo Luqueño. Ha ganado Esportivo Ameliano.